Buenos días, señor presidente, se complace de estar con ustedes el día de hoy. Estamos participando en estos viernes culturales. Yo me honro en representar la Comisión de Educación y Cultura aquí en el Congreso del Estado. Soy diputado por el segundo distrito, que es el Distrito de Asientos. Y el llamo, estoy aquí, soy integrante de este grupo desde hace alrededor de 20 años. El día de hoy quisimos estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias a este público bonito que ha venido a disfrutar de esta música. Bienvenido a todos. Tenemos ya algunas grabaciones. Hoy los muchachos han traído algunos discos que se los están ofertando por ahí. Para que si alguien le gusta la música, que quiera seguir compartiendo estas raíces culturales que tenemos, adelante, están aquí los muchachos. Y pues ahora vamos con una canción que es un homenaje a mi generada Zapata. Somos un grupo que rescata nuestras raíces, nuestra época revolucionaria. Y pues vamos con mi general Zapata. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!